Música Busco motivos para seguir en este invierno tan frío No llega el sol a este rincón y ya ni sé lo que es mío Quiero un lugar a donde sembrar un poco de esperanza La humanidad corre para atrás buscando señal Que el viento cante alguna canción para aliviar esta pena Y el tiempo pare a descansar para poderte mirar Vayámonos de esta ciudad donde el verde se haga amar Prender un fuego en la oscuridad que nos ayude a pensar Y los de siempre una vez más se van quedando con todo La humanidad corre para atrás buscando señal No tengo señal No tengo señal Hay poca señal Hay poca señal Donde hay señal Una señal Una señal de amor Y a la vez más se van quedando con el cielo Y a la vez más se van quedando con el cielo Y a la vez más se van quedando con el cielo Buscando señal Donde hay señal Una señal de amor Donde hay señal